Bueno, pues hoy tenemos en nuestras charlas del fútbol y la vida a alguien que reúne tres condiciones. Futbolista, director deportivo, que quiero saber qué es lo que se siente mal después, ya se lo preguntaré, y amigo. Y es alguien que realmente, por su calidad humana, cuando lo conocimos hace años, nos sorprendió a Aníbal y a mí, que siempre lo diremos, de cómo nos trataste, Miguel. O sea, veníamos de Lorenz, no teníamos nada, estábamos con el proyecto aquel y subiste toda amabilidad, subiste todas facilidades y la gente al final te demuestra lo que es, cómo trata a las personas de las que no espera absolutamente nada ni teme nada. Y entonces ahí es donde sale la verdadera calidad humana. Y la tuya siempre lo hemos comentado a lo largo de los años Aníbal y yo, que es impresionante. Entonces espero descubrir cómo es el mundo de los directores deportivos gracias a ti. Y le dejo a Aníbal para que esté presente deportivamente y profesionalmente, que obviamente te conoce mucho más y siempre los datos son más esclarecedores. Sí, nada, pues presentaros sin ninguna duda. Primero, especial incidencia en lo que dice Fernando. Porque es que realmente sí que lo hablamos muchas veces, Miguel. En el momento en que descubrimos a tu persona, más que al personaje público, pues nos dimos cuenta que nos encontrábamos con un gran tío. De hecho, es que cuando se usa la palabra amigo no es que hayamos mantenido muchísima relación después en el día a día, pero sí que es verdad que es de estas personas, que nos pasa a todos en la vida, con la que convives o contactas una vez y sabes que le vas a tener ahí. Y viceversa, lógicamente, porque te entra el corazón por lo que dice Fernando, por disponibilidad, por si se podía ayudar, estar pendiente de todo. Por eso que mereces mucho la pena por ahí. Y en el ámbito deportivo, pues esa personalidad que estamos definiendo Fernando y yo, la trasladaste perfectamente a los terrenos de juego. Fuiste el, creo que fuiste el líder de un equipo muy querido por todos los españoles como la Unión Deportiva Salamanca, que le pasa como a nuestro Orense actual, en horas bajas, no, bajísimas, el fútbol en esa ciudad. Pero creo que fuiste una parte importantísima de ese equipo. Ahí desarrollaste prácticamente toda tu carrera deportiva como futbolista, aunque estuviste Sabadell, Palencia, Elche, Cultural Leonesa. Y después, sobre todo, que para mí, sin ninguna duda, para mí y creo que para todo el fútbol español, eres uno de esos primeros espadas que hay en el mundo de la dirección deportiva. Cuando, como dice Fernando, a ver si desentrañamos un poquito un trabajo tan grato como ese y que seguro que durante esta conversación nos vas a ayudar a hacerlo y nos vas a aportar muchísimas cosas a todos los libres. Entonces, empezamos. Bienvenido a estas charlas con Fernando y conmigo. Y yo te suelto ya la primera pregunta, una que seguro que te la han hecho muchas veces, muy manida, pero que me interesa mucho. ¿Has tenido más éxito probablemente y más reconocimiento público a nivel de fútbol nacional como director deportivo que como futbolista? ¿Pero cuál te ha llenado más? Bueno, lo primero, no merezco tantos halagos. Os agradezco muchísimo vuestras dos presentaciones. Para mí, el tratar a las personas que vienen a visitarte de la mejor manera posible es una máxima de mi día a día. Luego descubrí que eso era resiliencia, ¿no? Y creo que la resiliencia tiene que ser algo en que las personas lo tenemos que tener como un valor a cultivar a diario, ¿no? Entonces, para mí no fue ningún esfuerzo el recibiros, fue un placer y desde ese contacto hubo una magia, hubo una chispa en la que ahora mismo nos encontramos de nuevo y vemos que nos encontramos a gusto, que hay una amistad que no se está en el día a día, digamos, conectando, pero me ha dado mucha alegría veros a los dos de nuevo, aunque sea en una pequeña pantalla y ver que estáis bien de salud y que os encontráis en estos proyectos y que, bueno, es cierto que aquel momento en que intentáis que el Celta os estrechara la mano, se hizo todo lo que se pudo para ayudaros y a partir de ahí, pues bueno, cada uno hemos seguido nuestros caminos. Bueno, en cuanto a la pregunta que me dices, a ver, en el mundo del fútbol nadie va a sentirse jamás como futbolista, lo que te llena ser futbolista en un terreno de juego es imposible poderlo, digamos, compensar o equiparar a estar en un banquillo como entrenador o estar en una dirección deportiva. El sentimiento de ser futbolista es indescriptible, indescriptible para mí, que fue un desarrollo en un 80% en un jugador, digamos, de cantera, en un jugador formado en un mismo club desde que entré en el Oriente de Portilla de Salamanca con 14 años y salgo con 27 al Elche, pues en esa trayectoria es donde realmente se fragua, ¿no? Mi personalidad, mi carácter como futbolista, ¿no? A partir de ahí, todas estas experiencias como futbolista no solo me han ayudado en mi trayectoria como director deportivo, que ya es más amplia que la trayectoria de futbolista, pero te ayuda más, sobre todo en la vida, sobre todo que sigues tener o adquirir como futbolista, pues te ayudan muchísimo para la vida, para formar una familia, para cualquier ámbito que después te vayas a dedicar una vez que pasa el fútbol, ¿no? Entonces, la contestación es sencilla y es imposible que te llene, por su todo por mi parte, que te llene nada como haber sido futbolista y haber vivido desde dentro de un juego las experiencias que conlleva. Y, a ver, yo llevo unos cuantos días, bueno, dos días, ¿no? Desde que habló Aníbal contigo, reflexionando sobre lo que es un director deportivo para tratar de entenderlos, porque es como una figura, lo hablaba antes con Aníbal, que digo, es que es la figura chunga del equipo, se lleva todos los palos, es decir, es dificilísimo que a un director deportivo le cuelguen una medalla y es facilísimo que le atribuyan las culpas de casi todo, porque si, entiendo, ¿eh? No sé cuál es tu sensación y probablemente tú os conoceréis los directores deportivos así de primera o de segunda, te quiero decir que sois de nivel, ¿no? Es, si los fichajes aciertan en mérito normalmente del presi, ¿no? Quiere decir que se lo van a acabar atribuyendo y si falla, pues es tuyo. ¿Cómo se lleva la presión esa de que es uno de esos trabajos en que solo se ven las cosas y se hacen mal, ¿no? Hay muchos trabajos que solo se ven las cosas y se hacen mal. Por ejemplo, las asesorías fiscales. Tú nunca verás que nadie se visite a nadie y diga, oye, qué asesor fiscal tan bueno eres. No, 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 es como se haya equivocado, se la monta, pero lo demás es que lo tenía que hacer bien. Pues esto es parecido, ¿no? Bueno, yo uso mucho una frase en la que yo creo que un directo deportivo tiene que asumir los errores y repartir los éxitos. Yo creo que tienes que partir de inicio con esa premisa y saber que si quieres ser directo deportivo tienes que asumir todo lo que supone esa frase que te acabo de decir, ¿no? A ver, un directo deportivo al final es, dependiendo de cada club, dependiendo de cada presidente, lo que quiere que sea el club, lo que quiere que sea el presidente, lo que quiera sea un dueño, lo que ahora sea mucho esto de los dueños, grupos inversores, lo que quiera que sea un director general que está entre medias en una estructura, digamos, piramidal, potente, en la cual tú estás en la cúspide de esa pirámide, pero entre medias de la gran jefe hay un director general, pues lo que quiera ese director general tú al final. Y eso también lo utilizo con los entrenadores. Tienes que ser camaleónico, para eso tienes que ser una persona que estés en constante formación y sobre todo muy atenta a cómo evoluciona tu rol para no quedarte atrás, ¿no? Ahora se está hablando de la big data, del dato, como si fuera, no sé, como si fuera la Biblia, que si no eres la Biblia no eres cristiano, pues parece que si no eres conocedor del dato, del dato, de la big data, de la estadística, no puedes ser editor deportivo. Bueno, pues lo que no puedes hacer es ser un, no sé si llamarlo chapado a la antigua, o una persona inflexible, decir, no, no, mi método es mejor, yo no quiero utilizar la big data, no, tendrás que investigar, tendrás que analizar, tendrás que por qué ha llegado la big data a España. A partir de ahí lo que quiero decir con esto es que estás en continua evolución. O sea, el director deportivo, no sé, el asesor fiscal, supongo que también, supongo que también. Tiene que estar, los asesores fiscales tienen que estar estudiando siempre. Correcto, pues esto un poquito lo mismo, ¿no? Porque aparte que también la ley del deporte, las normas de competición, ahora mismo con la pandemia, todos mis compañeros que han tenido que vivir la pandemia, yo salí del club en la propia pandemia y ya se había decidido por un todo acuerdo con el presidente salir, pero y ya se haya trabajado mi sustituto. Yo no he vivido, ¿no? Pero claro, los deportivos con la pandemia han tenido que estar en una dinámica de adaptarse a las normas, a los protocolos, a la nueva normativa del partido. Bueno, al final eres un elemento de la estructura del club, llamémoslo de alta dirección, pero que tu rol te lo tienen que, digamos, dictar o mostrar tus superiores y tú luego desarrollarlo. Desarrollarlo en la idea del club, en los activos del club, en qué quieren, qué quieren de ti. No me gusta mucho eso, oye, dime qué quieres de mí, trasmámalo, lo trabajamos y desarrollamos. No el toma, vas con un dron, te sueltan allí y tú a hacer tu dirección deportiva. Creo que eso sería un error. Creo que tienes que ir un poquito, como siempre, hacia arriba a trabajar en equipo y hacia abajo porque tendrás tus colaboradores, por supuesto, trabajarlo también en equipo. Es que sí que es verdad que coincido con Fernando, y sin ningún tipo de experiencia en ese campo, de que es un puesto muy, muy complicado. Tú hablas de estarte formando constantemente en el conocimiento, en la evolución de vuestra profesión. Sí que es verdad que yo imagino que estarás de acuerdo también en lo que sí, que exige ese puesto de trabajo en concreto. Es una formación a nivel de inteligencia emocional, a nivel de empatía, a nivel brutal, porque yo me pongo en la situación, te pongo en una situación que seguro que has vivido. Estoy convencidísimo de ser en el Celta, en el Novelda, cuando empezabas. Yo me pongo en la situación en que tus jefes te marcan una pauta a seguir, qué es lo que realmente quieren para el club y todo eso. Por lo que dices tú, decidme qué es lo que queréis si lo trabajamos sobre la marcha, pero a su vez te imponen un entrenador, probablemente tú, al final eres un hombre de fútbol, que es probable. Igual estoy exagerando o no, pero que en muchos de los casos te habrás encontrado de que evidentemente tu comprensión del juego incluso es superior a veces a la del propio entrenador que te han impuesto, que tú no traerías pa' más a ese club. Yo imagino, Miguel, que conciliar eso, cuando un entrenador te dice necesito este refuerzo y tú estás convencido de que lo que necesita el equipo es otra cosa, pero este tiene ascendencia sobre el presidente, es que puesto de trabajo complejo. Bueno, Aníbal, vamos a ver. En cuanto a la figura que me hablas en ese acción muy concreto del entrenador, tú cuando entras en un club tienes que saber dónde entras. Lo primero que tienes que hacer cuando tú vas a trabajar con unas personas es saber si esas personas son, lo que tú acabas de decir, de imponer entrenadores. Luego está el siguiente paso. Si tú das el paso de entrar en un club donde imponen entrenadores, no te sorprendas de nada. Sabes que ese escenario va a ocurrir. Bien, si eso no ocurre, si son, como suele ser en el fútbol profesional, hablamos de liga de fútbol profesional, en el que la dirección deportiva es la que propone el entrenador, a mí me gusta mucho la palabra proponer. Eso de no, lo ha puesto el director deportivo, no, lo ha propuesto. A mí me gusta trabajar mucho en perfiles, qué perfil de entrenador es lo que quiere el club. Y después, hacia arriba, como he dicho antes, tu nombrar, tus tres elegidos, después de haber hecho un filtrado económico, personal, de idea de juego, etc., etc., ponerlos en una mesa, pero que tengas muy claro que cualquiera de esos tres que has elegido, te satisfacen. Te satisfacen. O sea, y que en ese trabajar hacia arriba en equipo, tú lo pongas encima de la mesa a las personas que están por encima de ti en la estructura. A partir de ahí, tú, si ninguno de esos tres convencen, vuelve a trabajar otros tres, hasta que tú contrates a un entrenador que las personas que están contigo trabajando hacia arriba en la estructura están satisfechas. ¿Por qué? Porque al final, lo ha dicho Fernando, si es que no, hay un mal fichaje, las cosas hay que trabajarlas en equipo. O sea, el fútbol, hay muchos factores que no los puedes controlar. Aunque un director deportivo quiera controlarlo todo, no los puede controlar. Entonces, tú tienes que intentar que no todas las decisiones se vayan a tomar sin ser compartidas. Yo creo que tienes que llevar esa dinámica. Otra cosa, que a la hora de contratar jugadores no vas a ir al presidente. ¿A quién vas a ir? Al entrenador. Vas a ir al entrenador a ponerle, quiero este tipo de lateral derecho, quiero este tipo de lateral izquierdo, quiero este tipo de laterales ofensivos. Colócale esos tres que a ti te daría lo mismo. Cualquiera de los tres que cubren las expectativas, que son jugadores que ya conoces, que cubren los factores económicos y que el entrenador elija. De esa manera vas a dormir muy bien. ¿Por qué? Porque has compartido todo. Has compartido hacia arriba la elección del entrenador y has compartido hacia abajo la elección del lateral derecho, la elección del entrenador, la elección de un entrenador de porteros, el entrenador de su staff te libera de tener que contratar staff porque la cúpula te ha permitido que el entrenador venga con su staff. Bueno, situaciones que al final el día a día te va marcando, pero que siempre es bueno utilizar la palabra compartida. El hecho de que lo hemos trabajado, lo hemos conseguido, aunque sabes que a la hora de que algo no se consiga y haya un objetivo que no se cumple, es inevitable que te vayan a señalar como máximo responsable. Cuando se pierde un partido, hay una mala racha de resultados, los entrenadores tienen asumido también esa situación de señalamiento. Mira, como has sacado el tema del Big Data, que además lo tenía aquí apuntado para preguntarte, ¿es el fin de una forma de trabajar? Porque date cuenta que en todas las profesiones, por lo menos las que tienen que analizar el comportamiento de gente, está cambiando muchísimo con el Big Data, con el algoritmo, ¿no? Este que dices, pues metemos el algoritmo y este ya te determina a quién tienes. Porque claro, ahí pasamos de fichar cromos, ¿no? Que por ejemplo yo creo que eso es una actitud muy de presidente, ¿no? De cromos, ven a uno que ha hecho un partido bueno y tal, y dices, este va acá, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, este va acá, ¿segúr y cómo será, no? O sea, que... Este que nos metió dos gones, que nos metió dos gones. Efectivamente. Pero claro, es el fin del rollo presidencialista, o sea, el Big Data, es decir, pero incluso el director deportivo, porque claro, yo no sé, yo le leí un artículo a Monchi, ¿no? Que dijo, ahora es imposible trabajar sin Big Data porque lo tenemos todo parametrizado, lo tenemos todo tal... Casi decide el ordenador, o sea, ¿no? En función también de, se supone, del... Bueno, yo creo que... ¿Es el fin de una época o qué? Bueno, yo creo que el Big Data tiene que ser, y bueno, y a Monchi, que tengo una gran amistad, así lo ha dicho, tiene que ser, digamos, como a la hora de la elección del perfil o de los candidatos que vas a poner encima de la mesa al entrenador, tiene que ser la herramienta final que ayude a todos, al propio entrenador, a elegir ese candidato. Pero no nos olvidemos que detrás de la elección hay personas, y la Big Data no se mete en el cerebro de las personas, no se mete en la vida social del futbolista, no se mete en las situaciones personales. Y eso, al final, también es otro porcentaje importante de la decisión final. Si tú sabes que tienes un jugador entre los tres candidatos a delantero-centro, de los tres hay uno que es el mejor de todos, pero es el más conflictivo en lo personal, en lo familiar, en una vida desordenada... Mi recomendación siempre es fichar a uno que tenga peores datos en la Big Data, pero que sea de una gran nota, de un gran valor en los valores personales, en el trabajo de equipo, en su día a día. Entonces, la Big Data, sí que estoy de acuerdo con Monchi, ahora nadie debe dejar de tomar una decisión... Perdón, tiene que tomar una decisión siempre mirando la Big Data y ya nunca tomarla sin antes haber dado ese paso, ¿no? A partir de ahí tú eliges para ti qué es la Big Data, si es el 60 en lo que es subjetivo y 40 en lo que es objetivo. Yo creo que el ojo del cazatalentos, del scout, tiene que ser una parte muy importante, que vaya más hacia un 70% el valor de lo que le das a tu grupo de trabajo como scout, como personas que han ido a ver a ese jugador, verlo en el estadio, a veces no se puede hasta verlo entrenar, que han ido a la investigación de su análisis personal y familiar y luego, a través de un departamento, si tienes recursos de Big Data, puedes trabajar todo su valor estadístico, el perfil que se busca, buscar ese rol, cómo está situado en la categoría, compararlo con los otros candidatos, poner modelos top para ver cómo están los modelos top en ese rol, en esa posición, para que luego al entrenador le diga, mira, toma estos tres, cuatro delanteros, esto es lo que dicen los ojeadores, esto es lo que digo yo mismo con el deporte deportivo, mira lo que dice la Big Data y vamos a tomar la decisión juntos. Ahora sí que el error se minimiza porque el dato, claro, es algo, digamos, contundente, pero lo más importante del dato es saber leer el dato, saber leer el dato y no, entre la barbaridad de datos, irte a analizarlos en masa, sino tienes que, para cada rol, elegir un dato. No es lo mismo los datos que tienes que elegir para un delantero que los datos que tienes que elegir para un medio centro organizador, para un medio centro defensivo, los pases que efectúa un medio centro defensivo seguro que van a ser de más longitud los que va a dar un medio centro ofensivo acercado más a la media punta. Bueno, utilizar de cada rol el dato que tú quieres y a partir de ahí trabajar esos datos y no huerte loco porque ahora mismo es una barbaridad la cantidad de datos que están a disposición y lo que tienes que hacer es elegir qué dato necesitas para cada rol. Sí, señor, estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo. Creo que la parte personal del futbolista, la parte de cómo se comporta, la parte de cómo juega, recuerdo, simple anécdota de 30 segundos, hablando un día con Francisca Gigao, que es uno de los pecios de scouting del Arsenal, que es muy amigo personal y tal, me comentaba de un jugador que precisamente hoy está triunfando en la Premier League y él me dijo nosotros en el Arsenal no le queremos. Y me dijo, ostras, pero así tanta gente. Y me dice, sí, porque es que me fui a su estadio a verle jugar dos o tres veces y deslumbró a todos. O sea, el Big Data lo reventaría. Y me fui a verlo a Eibar y me fui a verlo, le hice un seguimiento de siete partidos fuera y, ¿sabes?, y desaparecido. Hay una serie de componentes que evidentemente son los que deben llevar la decisión, más que los datos propiamente dicho. Estoy completamente de acuerdo contigo en esa reflexión. Y otra, de todos los invitados que hemos tenido, me llamó curiosamente la atención, porque además es gente muy importante en el fútbol español, y hago referencia a una charla que tuvimos con Rafita, con Rafa Rodríguez, la gente de futbolistas de Lucas Almaraz, que recuerdo que nos decía que él no contacta con ningún futbolista que no esté en su último año de juvenil a la hora de captar a sus representados. Lo traslado a los clubes, que tú eres una persona que seguro que me haces una reflexión fenomenal sobre esto. Los clubes tienen tendencia a contactar con gente en edad alevín, en edad infantil, y yo pongo un ejemplo, te lo pongo además, en el club en el que has estado estos últimos años y de mi época de juvenil. Yo coincidía, cuando jugábamos la selección gallega de juveniles contra la Asturiana, y durante la liga en división de nobles juveniles, soy de la quinta de Luis Enrique, Abelardo, Juanel, Tomás, Ovidio, de todos esos. Siempre me llamó muchísimo la atención que Luis Enrique y Abelardo estaban jugando en la braña cedidos, y ese equipo acabó descendiendo en mi época de liga nacional. Juanel estaba en el Beriña, otro club del entorno del Sporting. Pertenecían todos al Sporting, o por lo menos era lo que nos decían. Y Tomás y Ovidio, por poner dos ejemplos, jugaban en el Sporting. O sea, diluían el talento para forjarlo. Aquí, sin embargo, yo, por ejemplo, en Casa Celta, que es el equipo de mi corazón, veo que se vienen a buscar a los chicos muy jovencitos de Ourense, Raúl da Costa, el hijo de nuestro amigo Ramón, que está en el Real Madrid ahora. O sea, acaparan, tanto Celta como Deportivo, hablo de nuestra comunidad, en Madrid pasa exactamente, acaparan ese talento para hacer unas ligas infinitamente menos competitivas, ¿sabes? Porque es que al final el Celta arrasa en su categoría, sobre todo en Liga Nacional, en División de Honor, ya es otra historia. En las ligas nacionales arrasan ambos equipos, meten 5-0, 6-0. ¿No crees que diluir ese talento como hacía el Sporting en su día, con ese ejemplo, sería un poquito mejor? ¿Sabes? Firmar convenios o lo que sea, pero tenerlos un poquito diluidos para comprender entre sí, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que creo que, y creo que en el Sporting, si eso ocurría, primero estamos hablando de otra época, en la cual, seguro que en esos momentos no habría la influencia tan importante de agentes que hay en jugador joven, yo me estoy encontrando para mí es desagradable gente captando niños para agencias de representación con 11 años, con 12 años. Está claro que los padres al final son los que toman la decisión de que ese niño sea representado. en esa época de Luis Enrique, de Tomás, es mi misma generación, igual que la tuya, Aníbal, está clarísimo que los convenios que trabajara el Sporting, estoy convencido que no tendrían derecho a adquirir a esos jugadores para la estructura del Sporting hasta una edad. Estoy convencido, estoy convencido que eran acuerdos que estaban hechos así, porque coincide que talentos tan importantes como Abelardo, como Juan L, como Luis Enrique, no estuvieran en ese juvenil sería porque sus clubes tendrían bloqueada su llegada al Sporting porque si no el Sporting en aquella época igual que ahora lo tendrían muy fácil para convencer, nada más tendrían que pasarse por mareo a invitarles a una merienda a los niños y a los padres para que vieran las instalaciones que iban a estar en el día a día con ellos. Entonces, lo más importante yo creo que es el saber el club grande cómo trabajar en el club chico sin perjudicar la competición. Pero es muy complicado cuando tú a un niño le dices que le quiere el Celta, que le quiere el Sporting, pero mira, es que te tienes que quedar en tu club hasta que tengas 15 años, mañana llega el Atlético Madrid o mañana llega el Barcelona y ese talento, si es de los mejores talentos de Galicia o de Asturias se lo van a llevar. Entonces, oye, mejor que se quede en la tierra, ¿no? Y mejor que se quede cerca de su entorno familiar porque, claro, para una familia que tiene un hijo de 12, 13, 14 años de Orense, de Santiago, de Coruña, de Lugo, que vayan al Celta será mejor para su desarrollo personal, familiar, que no se vayan a Madrid, que no se vayan a Barcelona y una vez que ya llegan a la división de honor que ya son semiprofesionales y están a las puertas de un filial, a las puertas de una pretemporada para el equipo, bueno, pues ahí ya el club súper grande ya me sé Madrid, Atlético Madrid, Barcelona debería entrar, no ocurre, ocurre hasta Villarreal, tú sabes, es histórico, Villarreal en Galicia ha llevado muchísimo talento, porque claro, estamos hablando del club que más invierte en captación de talento, tiene un ojeador por comunidad autónoma en España, eso no lo tiene nadie, ni el Madrid ni el Barça, entonces, hay niños que han preferido irse al Villarreal con 14, 15 años, bueno, recordamos Jonathan Pereira, recordamos a mi último portero, Diego Marinho, se fueron con 14, 15 años, se fueron a Villarreal, entonces, bueno, estamos hablando de una influencia de agentes, sobre los padres, sobre esa maquinaria que al final hay alrededor del joven que es triste, pero lo que te dicen los interesados y obviamente trabajan en esa captación para sus empresas, para sus agencias, te dicen, es que si no lo capto yo con 12 años lo va a captar otro y cuando estén todos los buenos captados de 12 años se van a ir a los de 11 y cuando estén todos los de 11 se van a ir a los 10 y yo, vas a tener que ir a la genética dentro de nada, vas a tener a la genética, fichas a los padres, fichas a la madre y al padre, fichas a la madre y a la madre, a la genética, entonces dicen, mira, avísame cuando esté mujer embarazada, ¿vale? Y que el niño ese lo voy a captar yo. Entonces, claro, creo que hay que poner unos límites, ¿no? Y yo creo que ahí ya tienen que estar estamentos muy superiores, ya tiene que ser una ley del deporte. Mira, en Vigo, que yo en Gijón lo propuse, pero al final no se llevó a cabo, en Vigo se hizo una cosa muy interesante, el Recurseta de Vigo no se sentaba con ningún agente que venía a hablar de un niño menor de edad. O sea, imagínate que te venía un agente con su cartera para hablarte y te sacaba para el filial, para los mayores de 18 años, que ya hay alguno en el División de Honor por generación, pero te empezaba a hablar de un niño de 17 y se viene a la conversación, ahí no continúa. Que vengan sus padres, que abren sus padres conmigo, que luego se quieren ver contigo, en este caso sería con Antonio Otero o con Carlos Hugo, perfecto, pero el Celta por norma no habla con ningún agente sobre niños menores de edad. Esa es una muy buena norma, no sé si actualmente se sigue haciendo, lo desconozco, pero en los siete años, no fueron los siete años míos, sino a los dos, tres años, una polémica que surgió, se tomó esa decisión y creo que es una decisión muy correcta, pero yo creo que en esto tiene que haber una ley del deporte que marque un límite porque si no, no sé, no hay escrúpulos y se está yendo a niños demasiado jóvenes que están en desarrollo intelectual, que puede perjudicar sus estudios, ese focalizarse tantísimo, tantísimo en el fútbol olvidando su desarrollo intelectual, sería para hablar horas y horas solo de ese tema. ¿Tú sientes, Miguel, que la figura del director deportivo en general vista por los presidentes es valorada o es una especie de, vamos a decirlo así, de mal necesario, es decir, necesito a alguien que más o menos me ordene las ideas deportivas y tal y cual, pero al final o al revés, dicen, es que sin esto es una pieza del engranaje fundamental. Lo que tú ves en general en la liga, no te digo que... En el momento actual veo que es una figura muy respetada, muy respetada y veo que es una figura al final en un 80-90% conozco a casi todos los presidentes de la liga personalmente y lo notas, lo notas que valoran mucho la figura de su director deportivo, al final nos conocemos todos, somos todos compañeros y la liga también ha ayudado bastante, ha creado máster de gestión deportiva, ha ensalzado la figura del director deportivo, la federación, hizo también su núcleo, o sea, su ciclo de formación con un máster también de un curso de director deportivo, pero sobre todo lo notas cuando hablas con los presidentes, con los directores generales sobre tus compañeros o con tus compañeros y con ellos delante y tienes conversaciones y ves que es una figura que la notan como necesaria. Siempre siguen existiendo clubes muy presidencialistas en los que la figura del director deportivo queda un poquito más rebajada a figura secretario técnico que todavía en España hay casos y es un rol también muy, muy, muy adecuado porque tienes un club muy presidencialista con un dueño que es muy intervencionista y no te tiene por qué importar sino lo que tú tienes que hacer es adaptarte a ese rol, saber dónde vas y saber que las decisiones de las contrataciones no van a ser tuyas, van a ser el presidente con el entrenador y tú trabajar un escalón tu rol que sería el de ese estado técnico pero sigue siendo también muy muy respetada también esa figura de ese estado técnico porque necesitan esa información ese trabajo de trinchera de ir a los campos de analizar a los jugadores de analizar la big data por supuesto y creo que solo tanto los directores generales que es una figura también muy consolidada en el fútbol español como los presidentes creen que esa tercera pata es fundamental para ellos Pregunta curiosa tú estás en el Salamanca que asciende en Albacete entonces has pasado como por las manos de uno de mis iconos del fútbol español o sea como es Juan Malillo yo era de los que yo era de los que después del mundial de Corea durante el mundial el de Corea por desgracia le ponían siempre a hacer el último análisis el de madrugada y me quedaba hasta las 3 de la mañana que salía Juanma porque creo que en el mundo del fútbol no sé estarás de acuerdo o no pero hay gente que ve un poquito más que los demás salen varios nombres gracias a Dios creo que de los entrenadores de nueva generación yo cuando veo partidos de fútbol y analizas un poquito porque los ves con ojos de entrenador dices joder aquí este fíjate pero bueno Juan Malillo es de los que en eso me desborda o me desbordaba porque por desgracia no ha podido verme durante mucho tiempo en nuestra liga y un poco mi pregunta es no sé si opinas exactamente lo mismo porque además ya has tenido pero ¿por qué este perfil de entrenadores que ya te digo desde mi humildísimo punto de vista ven un poquito más y comprenden el juego y sobre todo creo que lo saben transmitir o por lo menos los plasman en sus equipos cuando tú los ves ya no sé Guardiola ya ese estilo o Marcelo Bielsa incluso por qué un tío como Juan Malillo no ha estado más años entrenando si es que hay algún por qué en el fútbol español ya no te hablo de Madrid y Barcelona que creo que estaría capacitado sino incluso en equipos del siguiente perfil Valencia ¿sabes? al final no surgen proyectos para esta gente cuando yo creo que nos aportarían y nos seguirían aportando mucho en el fútbol español Pues Aníbal esa pregunta que tú te haces me la he hecho constantemente o sea es una pregunta en la que no tengo respuesta y estoy totalmente de acuerdo contigo en la valoración tan alta que haces de Juanma a ver Juanma tuve la experiencia de la grandísima experiencia de convivir con él cuatro temporadas seguidas como futbolista es difícil y más como está el fútbol poder estar cuatro años seguidos con un entrenador hay pocos casos que se dan actualmente vemos el caso de Mendilibar en el Eibar el caso de Simeone Moraz y Dan que se han consolidado también en Madrid pero es difícil a mí a nivel personal me marcó en todos los aspectos pero sobre todo en el aspecto humano que luego lo trasladaba al fútbol él para él la táctica va basada en en las relaciones personales tú no puedes hacer ayudas en defensa si te llevas mal con tu compañero seguro que si esa ayuda se la haces a un compañero que no te llevas bien no la vas a hacer con el mismo con el mismo rigor entonces él todo lo llevaba y lo transmitía eso para mí Juanma era un avanzado al fútbol actual una persona muy inteligente de las personas más inteligentes que me he encontrado en el mundo del fútbol es una persona con 30 años con 31 años está ya en la élite tiene que haber un porqué Juanma es una persona muy transparente jamás se ha callado las cosas que ha sentido y es lo único que yo puedo entender por qué no ha estado en la en la en la liga en la en primera segunda a nivel alto durante toda su trayectoria porque su nivel es para para entrenar equipos top de primera división futbolísticamente yo no he encontrado a nadie como él y a partir de ahí sí que vas conociendo entrenadores en la vida que los vas contratando pero él ha sido una persona que digamos ha aportado a esa formación de sus entrenadores porque nadie empezó a hablar del trabajo en zona como él lo hablaba nadie empezó a hablar del 4-2-3-1 como él lo desarrollaba y entrenadores en el caso de Paco Herrera pero hay muchos más iban a ver los entrenamientos en Salamanca siendo entrenadores mucho más veteranos y con mucha más experiencia que él ahora Guardiola se lo lleva de segundo entrenador con él eso te lo dice todo pero yo no encuentro no encuentro digamos una explicación a que Juanma haya llevado una trayectoria ahora últimamente en esa última década más fuera de España que en España es inexplicable Miguel a ver una pregunta ¿por qué ocurre cuando va a haber un cambio de entrenador o hay algunos fichajes que pasa lo siguiente que pasa que es muy raro porque dice se están barajando los nombres de y dicen dos que son contrapuestos y dicen madre mía es como si te vas a comprar un vehículo y estás dudando entre una moto y un tractor ¿para qué lo quieres? ¿para parar la huerta o para ir a la ciudad? porque es que hay cosas que tú cuando las ves están entre estos dos y tú dices no me lo puedo creer porque claro pues entiende que elijas entre dos motos pero no una moto y un tractor ¿no? ¿Será porque dependiendo a quién se fiche el director deportivo continuará o no? es que eso es súper desconcertante ¿no? o sea a ver muchas veces Fernando cuando salen nombres en prensa muchas veces no salen del propio club muchas veces salen a lo mejor del entorno de los entrenadores del entorno de los agentes del entorno de las propias familiares que se han filtrado muchas veces sin querer los periodistas hoy día son auténticos auténticos investigadores pero vamos persimen la información la primicia la noticia y muchas veces dan con el nombre pero a lo mejor salen dos nombres como tú dices tan contrapuestos porque a lo mejor uno de ellos es una filtración errónea y entonces choca como decía Benítez pedí una lámpara y me han traído un sofá ¿entiendes? pues esto es igual al final tú ves noticias queremos firmar a un entrenador y sale proponer no sé Clemente y Guardiola y otra vez sí que hay a veces que hay tanta presión mediática tanta presión que a veces gente del club puede sacar alguna filtración o para ver cómo reacciona la la opinión pública o ver cómo reacciona las redes sociales conozco gente que no es algo que yo haya vivido pero sé que hay gente que también lo hace para ver qué reacciones hay tú sabes ahora también como Globo Sonda o sea que vemos así claro o vamos a dar este nombre a ver qué estamos trabajando a ver qué reacciona las redes sociales hay hay gente que le gusta ese estilo de gestión a mí me parece muy peligroso utilizar redes sociales para 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 toda una decisión porque las redes sociales hay mucha gente que está digamos no disfrazada sino escondida en un en un personaje en una red social y bueno yo creo que eso es peligroso pero sí que es cierto que muchas veces salen muchos nombres contrapuestos que te que te que también para el director deportivo no es bueno porque porque diciendo una un mal criterio si tú hablas de entrenadores y una terna de entrenadores si todos van por la misma línea futbolística pues bueno pues saben que es la línea del club saben que es la línea que se busca y bueno pues hay veces que los clubes rompen con todo porque quieren romper con una dinámica entonces cambias de línea cambias das un giro de 360 grados a un estilo porque buscas más el resultado entonces quieres hacer una reacción a corto plazo que lo único que busques es un tema más mental psicológico buscas a lo mejor un entrenador que sea muy motivador no te importa el estilo sino que te importa ganar para mantener la categoría entonces esas cosas también pasan ¿no? entonces bueno al final tú tienes que que poner por encima de todo que el proyecto se mantenga la categoría mínima que que tus dirigentes o tus tus jefes quieren que que se mantenga ¿no? sí señor en cuanto en cuanto a entrenadores Miguel imagino que en tu trayectoria deportiva también habrás tenido que tomar decisiones muy difíciles sobre todo me gustaría que nos dijeses que probablemente sea cansancio mental y no es que yo esté ya contestando a la propia pregunta que te desvaya simplemente quiero saber tu reflexión te pongo un caso por ejemplo Mauricio Pochettino en el Toto lleva unos cuantos años a un nivel increíble el director deportivo de ese equipo si fueses tú o el máximo accionista es que ahí sabes que hay un entrenador como la copa de un pino es que tú lo sabes sabes cómo trabaja cómo ha trabajado te ha llevado al club a los máximos éxitos y llega el siguiente año y bajas un poco porque es Liff o sea es que eso es humano que todos los equipos no van a estar y menos un equipo como el Tottenham si lees al Madrid o el Barcelona pero en la Premier League hay equipos de ese nivel que en un momento determinado te pueden bajar al quinto o sexto puesto sin ningún problema ¿por qué se toma una decisión de Cesar trasládalo tú a otro equipo de ligas a nuestra liga o a una segunda división ¿por qué se cesa a un entrenador de ese perfil cuando tú estás convencido de que es que no vas a traer uno mejor? porque eso te habrá pasado ¿no? es decir nos vamos a cargar a este que no va a venir uno mejor ¿qué es hastío de la plantilla o como ¿qué razones puede haber? Bueno muchas veces bueno en el caso de Pochettino desconozco digamos las interioridades que surgían en esa relación de largo tiempo desde la lejanía te da la sensación de que Pochettino estaba peleando con clubes muchísimo más grandes que Tottenham Chelsea Manchester City Manchester United y estaba consiguiendo mejores rendimientos que ellos pero no se estaba digamos haciendo la inversión que estaban haciendo estos estos clubes tan poderosos y Pochettino no estaba recibiendo digamos las digamos las los mimbres los mimbres los mimbres y todo el presupuesto que a lo mejor para ese nivel que estaba dejando el equipo él pretendía había una construcción del estadio nuevo por medio entonces es complicado en ese aspecto lo que está claro es que muchas veces los resultados te llevan a tomar decisiones drásticas buscando giros de 360 grados cuando sabes que no vas a encontrar un mejor entrenador que el que tienes pero lo que buscas es sobre todo en cortoplacismo buscas que hay una reacción y muchas veces tomas decisiones drásticas muchas veces cansancio de ese propio entrenador que nota que no le llega su mensaje a los jugadores que nota que el club tiene que tomar una decisión y es normal que se mire hacia él para que el equipo cambie si te pilla con el mercado para abrirse lo puedes mantener ir mover la plantilla pero si ya el mercado ha pasado te quedan pocos recursos para tomar decisiones drásticas si cae un giro 360 grados bueno lo que está claro es que si es con mercado por delante siempre es mejor si crees en ese entrenador aguantar con él trabajar el siguiente mercado de invierno con él ver si el equipo reacciona de nuevo con esas nuevas incorporaciones y a partir de ahí si luego ya ves marzo si ya ves abril que la situación es irreversible pues tomar una decisión comentándosela a él y diciendo que bueno que al final no te queda otro remedio que toma una decisión así para pegar el giro al equipo tienes que estar preparado tienes que estar preparado para ver qué opciones hay en el mercado también pasa muchas veces que se toman decisiones antes porque ves que en el mercado ahora si hay alguien que te puede dar lo que buscas y el estilo y la marca que tiene el club te la mantiene ese entrenador sabes que a lo mejor si vas más adelante no vas a entender ese entrenador porque lo va a contratar ya alguien que puede cesar a su entrenador es complicado tienes que ir jugando un poquito con lo que hay en el mercado con lo que realmente vas a atraer en sustitución del que tienes y ver si cumple el mínimo de lo que ya tienes con el que llevas tiempo trabajando bueno Fer ya llevamos un buen rato con Miguel ¿no? llevamos yo creo que digo porque Fernando es el que nos marca los tiempos yo creo que llevamos como no llega a 50 minutos ¿eh? ah vale vale alguna más estamos ahí una pregunta Miguel vamos a ver a ser presidente de un equipo de fútbol se llega pues normalmente porque tenga las acciones porque tenga pero entiendo digo yo porque me veo a mí mismo el grado de ignorancia que tengo de análisis de fútbol yo cuando hablo con Aníbal hablo con alguno de vosotros veo que obviamente que es lo que decía el delillo que veis mucho más ¿no? es decir no todo el mundo ve igual pero hay gente que cuando luego te estructura el mensaje te está dando cuenta de que está viendo mucho más lo que está ocurriendo dentro claro tú tienes que hablar con gente que obviamente estoy convencidísimo que no lo ve o sea que están en grados de ignorancia parecida a la mía ¿no? que es bastante elevada ¿no? quiere decir que yo veo lo muy obvio lo del tipo aficionado de bar o sea nada o sea resumiendo nada o sea veo ¿sabes? pero pero claro el que controla el que controla de verdad a los que de verdad entendéis que tampoco son tantos ¿eh? que yo mucha gente con la que hablo cuando le dices explícamelo no te creas tú que claro ahora tienes que decirle te doy una terna pero a lo mejor tú dices para mí este es el bueno ¿no? porque veo que haces planteamientos como conservadores ¿no? yo te he visto a ti y te he visto muy prudente ¿sabes? no sabía cómo era que tú dices vale yo te doy tres tú elige pero claro tú dices el bueno es este el que nos viene bien es este tú haces una labor de persuasión ¿o no? bueno tú lo que tienes que hacer es dentro de los candidatos que pones encima de la mesa tienes que ponerlo en un orden de preferencia tuya o sea tú no puedes dejar de mojarte o sea pero tú tienes que dejar claro que mira si por circunstancias el uno no puede venir y tiene que venir el tres yo me siento satisfecho porque siempre es importante que haya una una conversación también del del entrenador con el presidente antes de la contratación hay una charla entre todos y a lo mejor en esa charla tú en lo futbolístico a lo mejor tienes razón puedes que sepas más que a lo mejor que un presidente pero a lo mejor en lo personal en los valores humanos en el en el coaching en el en el en esa inteligencia emocional un presidente suele ser personas con con grandes estructuras empresariales manejan sus protocolos de derechos y recursos humanos te dan verdaderas reacciones de la vida de verdaderas reacciones de 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 cómo tienes que afrontar una selección de 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 candidatos y cuando te juntas con él y con y con los candidatos en lo personal y en es muy importante ese feeling con el presidente y muchas veces nos surge ese ese buen feeling y te tienes que pasar al al candidato número dos o al candidato número tres o eliminar los tres candidatos y ahí ponerte otra vez a buscar y y y trabajar otras opciones yo creo que lo más importante es que al final es tan tan estratégica el error o no error en la elección del entrenador hoy en día sobre todo a niveles de clubes digamos que están por debajo del top 6 top 7 de España todo lo que no son los grandes que que firman grandísimas figuras con presupuesto de de más de de 150 millones 200 millones de de euros de presupuesto todo lo que digamos de la clase media para abajo y ya meto por supuesto la segunda división y la segunda B por supuesto la figura del entrenador es clave o sea el fracasar en la elección del entrenador a lo mejor ha fichado un buen entrenador pero no es para esa plantilla y te has equivocado en la elección de ese entrenador o te has equivocado luego con el entrenador en la elección de los jugadores pero sobre todo si el entrenador no es el adecuado ahí tienes muchísimos porcentajes de fracaso y normalmente los proyectos sin quitar los grandes grandes que la figura del entrenador es muy importante pero claro firman jugadores que por sí mismos están en el partido entonces es relevante entonces tienes que saber que de los tres que pongan en la mesa al presidente pues bueno en lo futbolístico cumplen todo lo que tú has buscado pero al final ellos los presidentes también a la hora de ver el personaje ver cómo es su manera entender el trabajo de vestuario pues a lo mejor no le convencen y te piden ir por otro lado una muy directa Miguel y me gustaría que me dijese qué es lo que valorarías más y qué decisión tomarías te pongo en una tesitura de que tú llegas pues cuando estabas por ejemplo en el Celta llegas junto a Mourinho y resulta que de los tres entrenadores que le has llevado él te dice me da igual A o B descartáis a 1 y se queda con A y B y tú ves en 1 en A que es un gestor de grupos extraordinario que sabes que va a tener a la plantilla hiper motivada súper enganchada estamos hablando de futbolistas de él evidentemente como son los del Celta y en la opción B tienes más dudas en ese aspecto pero dices joder pero es que con esto me va a mantener el estilo del equipo 100% y los jugadores creo que le va a sacar más rendimiento a los jugadores táctica, técnica y estratégicamente no claro tú estás al 50% Miguel Torrecilla por cuál se le cantaría por el gestor o por el que les va a dar un poquito más de fútbol bajo tu criterio por la B sin lugar a dudas por la B porque al final lo futbolístico es lo más difícil que el equipo digamos tú luego le puedes aportar con elementos externos si en lo motivador en el trabajo de vestuario ves que eres entrenador le falta pues rodeale crea en el Celta también se formó departamento de psicología con Joaquín Dosil buscando también ese apoyo de los entrenadores a ese a ese elemento entonces lo más importante es que el entrenador la marca del club te la mantenga y te haga crecer jurísticamente no solo a los propios que tienes en la plantilla sino a los que vienen por debajo y sobre todo en el Celta que has puesto ese caso en el que la cantera y el trasvase de jugadores del filiar y en la época en la que yo llego que era estratégico y era vital tú tienes que ver que hay un entrenador formador que hay un entrenador que lo futbolístico al talento joven se lo impregna rápido y los hace crecer ¿no? si no tiene la motivación bueno pues rodeale de un apoyale rodeale de un de un staff si él no lo tiene que le aporte eso le tienes que pedir o o o dar pedir su opinión a través de de ponerle un departamento de de coaching de desarrollo de para que le aporte un poquito también eso que que se puede entender que le falta a la hora de gestión del vestuario y si en vez de José José iba a decir y si en vez de Mourinho es Florentino Pérez tu presidente que es la plantilla del Real Madrid la que tienes bueno a ver yo nunca he trabajado con Florentino y tampoco sé si todo lo que se dice a nivel mediático es cierto no lo sé pero si tú vas a trabajar al Real Madrid el Real Madrid tendrá que decirte cómo trabaja Florentino qué decís si las decisiones pasan por él si no pasan por él si pasan por ti y adaptarte lo que hablábamos al principio de la conversación tienes que ver hacia arriba qué pretenden de ti y desarrollarlo si pretenden de ti ser una figura más de secretario técnico una figura más de digamos de consultoría y de trabajo de scouting es fantástica es un rol estupendo y fíjate en qué club y si por el contrario eres el que toma las decisiones pues sabes que en este caso Florentino te dejará tomarlas a ti y serás tú el que la lleves yo creo que en ese aspecto se debería hasta de de las cosas ponerlas encima de la mesa con las cartas boca arriba y cada modelo Arsene Wenger en el Arsenal tomaba las decisiones era manager era entrenador todas las decisiones del club que pasaban por él bueno la figura de manager puede ser sentado en un banquillo o sentado en una presidencia no pasa nada lo importante es cada uno elegir un modelo y trabajarlo y cumplir objetivos es para lo que trabajamos pero vamos no le importaría trabajar con Florentino bueno pues terminamos normalmente las entrevistas con una especie de juego de lecciones en el que Aníbal pues te hace no sé si las has visto unas preguntas tienes que elegir además tú imagínate es que te viene al pelo porque entre una serie de futbolistas a ver cómo lo coge y yo te hago una pregunta más tipo emocional ¿vale? venga te digo un par de nombres si tú me dices el por qué te quedarías con uno u otro o en su defecto con los dos que son tan 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 similares habitualmente que estoy explicado de hecho Vicente del Bosque fue incapaz de decirme con cuál se quedaría de los tres que le dije con lo cual ya te digo pero bueno me estoy poniendo nervioso no hombre que va que va si tuviésemos si don Vicente no consiguió bueno pero yo creo que él también se veía mucho en el papel institucional que acaba representando es decir los Vicente del Bosque ya es claro ya entonces yo creo que ahí dijo la calidad humana es que además estos análisis son súper interesantes pues si te has visto las otras que hemos hecho pues con Parreza con Kike esteban son súper chulas tienes su rollito para un proyecto que lideraremos en tres años lideramos un proyecto contigo de director deportivo ¿a quién nos traemos? ¿a Karim Benzema o Antoine Grisby? Karim Benzema casi al 100% de los entrevistados contestáis lo mismo para mí es uno de mis iconos algún porqué si se puede decir el porqué si se puede decir el porqué para mí es más finalizador que Grisman y creo que ha madurado en lo personal en los últimos dos años mucho y quisiera ver una maduración todavía en Grisman en ese aspecto no conozco su día a día de ellos es un poco la marca personal de cada uno y hoy me quedo más con la marca personal de Karim y hoy día el gol es lo más difícil de conseguir los dos lo tienen pero Karim lo tiene más como finalizador correcto mezclo distintas épocas de nuestro fútbol español y una de mis clásicas del fútbol gallego Mauro Silva o Marciño los dos correctísimo Tiago Alcántara o su hermano Rafinha Rafinha simplemente porque he convivido con él son dos cracks creo que publicamente son diferentes en lo humano conozco al crack Rafinha que si para mí es un crack en lo futbolístico que las lesiones no le han dejado a dónde su camino ya estaría consumado que serían un club súper 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 top de Europa ya estaba en el Barcelona por supuesto pero hablo consolidado consolidado está su calidad humana eso para mí es donde Rafinha lo pongo en lo más alto de los futbolistas que yo he tenido que en estos 19 años ya son muchos y está entre los está vamos no digo el podio porque en 19 años has contratado muchísimos jugadores pero en el top 10 de talento personal de hecho Fernando coincidió con él en un viaje ¿verdad Fernando? Sí, sí en un vuelo fíjate cómo fuimos hablando que además estábamos los dos sentados al lado que fue una una casualidad que no lo conocía que por cierto yo lo veo al lado le veo con un libro de fútbol digo este tío tiene que ser de fútbol así finito sabes o sea tal oye perdón tú eres de fútbol tú eres del mundo del fútbol y me mira yo creo que pensó hostia cómo está ese tío porque era un vuelo debido a Barcelona qué bueno ¿te importaría que habláramos de fútbol? cuando terminó la conversación cuando ya estábamos casi ganando a Barcelona le dije oye he conocido a pocas personas tan maduras como tú que es impresionante pues sí es impresionante le digo ¿tú a qué lo atribuyes? ¿sabes a lo que me dijo que lo atribuya? me dijo mira pues yo lo atribuyo a dos cosas a todas las lesiones que he tenido y que he tenido que recuperarme psicológicamente de esa dificultad y a que leo mucho hostia tío es que te entraba a ganar de comértelo de verdad qué tío macho qué tío por Dios ¿cómo descubriste que era Rafi y cómo descubriste que era Rafiña? porque ya se lo pregunté o sea le dije perdona tú eres del mundo del fútbol claro que vi así en primera ¿no? quiere decir en business sí, sí, sí y dices hostia este de tal y con el libro de fútbol y dije es tremendo es tremendo y digo perdona digo perdona que te haga esta pregunta ¿cómo te llamas? y me dice Rafiña digo ah es verdad ahora ya lo encajé se la comentaré cuando hable con él horroroso pero de verdad un viaje un viaje que yo creo que los dos no queríamos que se acabara joder pero una profundidad de análisis sí, sí, sí es que él es así él es así él es así bueno seguimos David Silva o Juan Carlos Valero? David Silva a ver por talento futbolístico los dos son impresionantes pero uno juega en el Celta y otro juega en el Deportivo La Coruña no tengo más los colores al final el corazón te lleva más hacia lo celeste no no creo que nadie de Coruña le parezca mal no Fernando Redondo o Sergi Busquets en distintas épocas y a lo mejor Fernando Redondo a mí Fernando Redondo es el mejor centrocampista defensivo y después ya están Mauro Silva y Maciño que ha tenido la Liga Española para mí porque reúne todo o sea es decir luego siempre está la elegancia con la que con la que su lenguaje gestual en el campo transmitía es algo increíble lo que lo que nos ha mostrado ese jugador el tiempo que ha estuvo aquí en España increíble y las dos últimas un clásico de nuestra Liga aunque jugasen en posiciones distintas nos cogeríamos a Xavi Hernández o Andrés Iniesta los dos porque los dos me gustaría tener en mi equipo son de los que decimos que tienen jugadores que te ayudan a ganar partidos yo no jugué a nivel futbolístico a un gran nivel pero tuve un jugador como compañero que se llama Joan Bárbara que ha sido segundo entrenador de los dos de tanto de Iniesta como de Xavi Hernández en el Barça y de asistente en ocasiones de segundo en otras y a mí me decía una cosa Lillo Miguel cuando tengas algún problema dásela Joan me imagino que en el Barcelona dirán lo mismo en aquella época cuando tengan un problema ¿dónde están estos dos? Entonces yo desde luego no sabría dirigirme a cuál de los dos los dos son diferentes porque uno es un paso hacia atrás cerca de centrocampistas defensivos o cerca de centrales y el otro es un paso adelante cerca de medias puntas cerca de finalización cerca de último pase pero es que Xavi es capaz del último pase Iniesta es capaz de hacer organización cerca de los centrales con lo cual son el talento que he personificado los dos y me consta con Xavi he hablado una ocasión con Iniesta no que el valor personal también son verdaderos cracks entonces bueno ahí me te dijo a los dos a los dos y la del millón de siempre Diego Maradona o Leo Messi a cuál preferirías Messi porque lo he disfrutado como espectador Maradona lo disfruté sí pero no tenía la capacidad de análisis que tengo ahora entonces tengo la capacidad de análisis que tengo ahora con Messi y para mí es el número uno de la historia porque también lo ves desde otro prisma que cuando veía Maradona que era un niño que jugaba con las chapas al fútbol y el día de la chapa siempre era Maradona y perfecto pero es que ahora lo has visto en el campo y eso es otra historia ¿no? Vale a ver pues las mías son como las emocionales ¿vale? del fútbol emocional ahora ahora sí que me estoy poniendo nervioso creo que más creo más son nada ¿qué partido te hubiera gustado ver en directo de la historia del fútbol? que has dicho joder yo sé me hubiera gustado estar ahí en la grada el Inglaterra Argentina que mete el gol Maradona con la mano muy bien y un partido que tú recuerdes que digas ya no se puede jugar más bonito al fútbol que lo que estoy viendo y cualquiera que lo viera se enamoraría del fútbol ¿recuerdas algún partido de esos que te digas joder cómo están jugando o que a lo mejor estabas tú no sé si no te voy a decir uno que estaba yo porque para mí es mi partido y para mí es algo que jamás olvidaré en la vida que es un Albacete 0 Salamanca 5 en un play-off de ascenso a primera división con Lillo de entrenador Benito Floro de entrenador en Albacete veníamos de un 2-0 que nos había 0-2 en casa nos había metido a Albacete y fuimos a Albacete y ganamos 0-5 y ascendimos a primera entonces para mí ese partido fue la consumación de un proyecto con Lillo de credibilidad a nivel nacional de lo que se estaba haciendo porque veníamos de segunda B con él era el tercer año de estar con él y ascendimos segunda B segunda A y primera consecutivo que lo ha hecho el Mallorca si no me equivoco lo hizo en su día el Burgos lo hizo Salamanca y no hay tampoco muchos casos y ese partido para mí es el que resume lo que tú acabas de decir Fernando mejor no se puede jugar recuerdo recuerdo perdona recuerdo con mucho cariño ese partido porque contra ese Salamanca te imagino que estabas tú jugué yo con el Ourense un partido en Rivadavia que nos llevaron a un campo que el campo del Couto estaba tan y en ese Salamanca estaba Kiko que era un chico que había jugado aquí en el Viveiro y que después se fue con nosotros y me emocioné un montón con ese partido pero incluso habías marcado tú uno de los goles me equivoqué el primer gol fue mío tiré a despejar y la me equivoqué sí señor sí señor entonces si yo te preguntara un momento muy feliz que recuerda de fútbol sería ese o tienes otros que dices joder este me da algo de felicidad tuyo no el debut con el Salamanca con 17 años debutó en Copa del Rey con García Traiz que en paz descanse en un partido de Copa del Rey Salamanca Cristo Olímpico de Palencia y el Salamanca en segunda segunda B no Salamanca segunda y Cristo Olímpico de Palencia segunda B y debutó ese partido no lo puedes olvidar porque bueno debutó con 17 años y era un niño me acuerdo que terminó el partido y empiezan ya a prepararme para hacer la mili cuanto antes antes había que hacer la mili ¿no? entonces con 17 años aparezco en la base aérea de ahí de Salamanca con el pelo rapado al cero recién debutado me lo hicieron todo imagínate un niño un chaval de 17 años que viene de sus vacaciones de verano que hace su pretemporada con el juvenil y llega te avisan oye que el entrenador del primer equipo quiere que entrenes con él varias semanas entreno con él y se juega la Copa del Rey y de repente debuto en Copa del Rey y terminé la partida de Copa del Rey y el día siguiente me están preparando irme a la mili cuando te puedes imaginar un chaval de 17 años lo que estaba intentando es seguir tu bachillerato seguir con tus estudios con tu rutina de entrenamiento con el juvenil y te cambia la vida ¿no? te cambia la manera de entender tu futuro y tu no lo puedes subir a rincar ¿y un día triste? futbolísticamente hablando sobre todo la lesión cuando me rompo la rodilla con 30 para 31 y dejo de jugar y abandono la práctica del fútbol ese ruido de chasquido del cruzado cuando rompo todavía lo oigo fíjate sé lo que es ese ese crujir seco bueno fue algo que todavía no recuerdo la jugada todavía o sea y hace y hace ya más de 20 años Fernando y al final venía de de haber estado en el elche llego al elche a segunda baja el elche me voy a a León a la cultura lonesa estoy 10 años quiero aguantar aguantar a ver si era segunda B a ver si me sale algo me sale algo estuvimos ahí que si el Lomancia que si el Badajoz al final no sale me voy a Guadix a Granada segunda B y y en diciembre me rompo la rodilla entonces claro fue una lesión muy grave con cuatro fracturas de la misma rodilla y y no volví a no volví a jugar bueno en ese momento es muy muy doloroso bueno pues ya para terminar te dejo que le hagas una pregunta le digas una frase a las grandes estrellas que hemos tenido del fútbol como la vida te lo pone delante y entonces que le dirías o que le preguntarías a Pelé por ejemplo tiene que ser rápido en la vida Pelé Miguel que le dirías se te va pues cuando podemos jugar un fútbol tenis que bueno que original que original que bueno vale vale ahora la vida te pone a Di Stéfano pues me gustaría que me explicara el sistema ofensivo de la época del Real Madrid como era capaz de cómo se desarrollaban y la diferencia de cómo se desarrolla ahora el ataque ofensivo de un equipo se habla tanto de la táctica defensiva no pero cómo era la táctica ofensiva de de aquella época que bueno me gustaría saberlo a Cruyff ¿lo conociste a Cruyff? no conozco mucho a su hijo tengo una relación muy muy estrecha con Jordi pues a él le diría que cómo se puede conseguir que una marca personal se lleve a una marca de fútbol arraigada en un Ajax arraigada en un Barça de dónde le parte a él toda esa idea para transmitirla como entrenador porque tiene que haber un inicio alguien quien le influyó a él para llevar el camino de marcar una o sea hacer distinguir al Barcelona con su marca personal y a un Ajax con su marca personal o sea ¿quién que ha construido eso en el fútbol? nadie 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 entonces ¿quién le influyó? usted va a saber ¿quién le influyó a él? qué interesante tío llevas tres tres muy interesantes a Maradona no tengo chuleta no no ya lo veo no 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 ¿y a Maradona? jo a Maradona pues le diría a ver para mí hay un Maradona digamos que adoras vale y hay otro Maradona que no sé qué aborrece sino que te que te decepciona en las cosas que la vida le llegó a llegar a hacer me gustaría que me explicara por qué no disfrutó de lo bueno que él tenía en lo futbolístico ¿qué le hizo llevar a 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 porque pero claro o sea una conversación a solas con él y que completamente privada ¿qué le llevó ¿no? ¿qué le llevó a 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 parte oscura del fútbol no algo tuvo que pasarle algo tuvo que pasarlo fíjate oye la última y ya con esto lo terminamos a messi que quiero estar mañana con él en casa jugando una cachanga vamos que al final yo me pondría de portero cuando pasas el balón sería cuando tú te caes es que es un fenómeno es un fenómeno de sólo verle sus controles sus acciones individuales me quedaría helado entonces sería muy fácil meterme gol porque estaría tal cual ese mismado viéndole cómo es un efecto hipnótico está esta gente produce efecto hipnótico que los pesita y te quedas a los que más en el campo enfrentándote a ellos ni se te ocurra no pero ostras como espectador y bueno es una cosa las acciones técnicas individuales que messi hace a lo largo de un partido son una exquisitez increíble es un mago bueno pues ya hemos terminado no sea aníbal nada simplemente darte las gracias por compartir este tiempo un placer retomar como si nos hubiésemos visto ayer de tomar un café y lo recibimos con esta facilidad desearte muchísima suerte seguro que inicias un proyecto precioso y ahí estaremos para seguirte y para de vez en cuando hacerte una visita a mí me gustaría veros en persona ahora que ya se va esto de las desescaladas no estamos ya en las fases en última porque en galicia como en asturias estamos en la fase 3 y me encantaría que nos juntáramos y tomar un café comer lo que haga falta porque cuando tus hijos cuando tus hijos vengan a ver a los amigos a vigo nos avisas y nos reunimos todos bueno corto y nos despedimos en privado vale corto